Estás por visitar Cancún y sus alrededores y no tienes ni idea de cómo organizar tu viaje y es que con tanto que ver en la zona con destinos espectaculares como Playa del Carmen, Isla Mujeres, Tulum y el mismo Chichen Itza seguramente quieres incluirlo durante tu viaje pero si no sabes cómo organizarlo, cómo mover la ruta, dónde alojarte y los costos para estarte trasladando de un sitio a otro bueno en este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas para organizar un viaje de este estilo y dándote alternativas para todos los bolsillos Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos mi nombre es Liz y me dedico a viajar por distintos lugares del mundo para traerte información práctica sobre cómo organizar tus viajes y por supuesto todo acompañado con costos y en esta ocasión estoy viajando por el estado de Quintana Roo así que te traigo una ruta para optimizar al máximo tu viaje por esta zona la ruta que te propongo es de dos semanas y va a comenzar en Cancún considerando la importancia de este destino pero también que tiene uno de los principales aeropuertos de México por lo que puede ser una gran entrada ya sea tu viaje nacional o internacional después de pasar un par de noches por este destino seguiremos en Isla Mujeres lugar donde me encuentro justamente grabándoles este vídeo la ruta la vamos a seguir hacia el sur a Playa del Carmen donde dedicaremos cuatro noches quizá les puedan parecer muchas pero tiene una lógica y es que esta hace una base excelente para movernos en excursiones de un día hacia otros puntos de este destino por lo cual terminará siendo nuestra base para movernos hacia Chichen Itza, Holbox y quizá elegir alguno de los parques de Xcaret así como dedicarle un mismo día a la zona de Playa del Carmen a partir de aquí vamos a tomar el ferry para llegar a la isla de Cozumel para regresar a Playa del Carmen y desde aquí seguir la ruta en esta ocasión hacia Tulum desde Tulum nuestras siguientes paradas serán en Bacalar donde también tenemos la alternativa de incluir Mahahual en este itinerario así que como lo pueden ver está súper completo además de que les voy a dar a detalle cómo nos vamos a estar moviendo para que sea lo más optimizado posible y por supuesto comienzo con los costos que sé que es lo que les interesa hablamos de un viaje de 14 días y 13 noches por lo tanto para estas 13 noches te diría que reserves aproximadamente 850 pesos mexicanos o algo así como 43 dólares estadounidenses por cada persona que se quede considerando que está viajando una pareja y que por lo tanto dos personas van a compartir la habitación eso sí, esto se trata de un promedio por lo tanto en pantalla estás viendo los aproximados por cada uno de los destinos que van a variar ya que algunos son más costosos que otros para un presupuesto moderado en comidas te diría que gastarás entre 300 y 800 pesos mexicanos por día es decir entre 15 y 40 dólares estadounidenses esto considerando que varios días tendrás desayuno incluido ya sea en el hotel o bien en el tour pero para este presupuesto tomaremos una media de 400 pesos mexicanos por día o 20 dólares estadounidenses en la última columna tenemos el precio del transporte y los tours que nos tocará tomar para este viaje que aproximadamente serán 7 mil pesos mexicanos es decir 350 dólares estadounidenses el total sería de 23 mil 360 pesos mexicanos es decir 1168 dólares estadounidenses y esto ya incluiría hospedaje, alimentos, transporte y los tours que estos a su vez ya incluyen las entradas a sitios arqueológicos como Chichen Itza como este presupuesto puede ser elevado para algunas personas también te considero que vayas viajando solo y que te alojes en un hostal es decir en una cama en una habitación compartida aquí el costo por noche se reduce a 350 pesos mexicanos es decir menos de 20 dólares estadounidenses por cada noche las comidas también pueden bajar a 200 pesos mexicanos o incluso más si vas en un plan muy ahorrativo y tú decides cocinar y finalmente mantenemos el costo de transporte y tours de esta forma el presupuesto para 14 días sería de 14 mil pesos mexicanos o 700 dólares estadounidenses en ninguno de los dos presupuestos se considera el avión ya que sabemos que puedes viajar desde varios lugares del mundo sin embargo un presupuesto realista de un viaje desde la Ciudad de México llegando a Cancún y regresando desde Chetumal podría ser de 2 mil 500 pesos mexicanos algo así como 125 dólares estadounidenses y como pueden ver ya me encuentro en Cancún un sitio que yo durante un buen tiempo evadí por considerarlo demasiado turístico e incluso costoso sin embargo cuando me di la oportunidad de conocerlo debo decir que no me decepcionó y es que si bien es el punto más turístico de esta ruta que estoy realizando sus playas su ambiente y todas las opciones de actividades que ofrece terminan convenciendo creo que a casi cualquiera si definitivamente si no eres de los de sitios muy turísticos quizá puedes evadirlo porque no pero la verdad es que yo sí recomendaría por lo menos conocerlo y aquí tenemos la gran ventaja de que encontraremos muchos tipos de alojamiento es de esta forma que en Cancún podrías elegir un hotel todo incluido algunos días para relajarte pero como aquí lo que buscamos es conocer únicamente vamos a dejar dos noches para tener algo de margen con nuestra llegada y no nos iremos a un hotel todo incluido para optimizar el presupuesto por cierto, ejemplos de alojamientos que ingresen en este presupuesto los vas a encontrar disponibles en la guía escrita que va a acompañar este video ahí puedes consultar distintas opciones y por supuesto tener toda la información para adaptar la ruta a tu estilo a 13 kilómetros de la costa de Cancún ya me encuentro en Isla Mujeres una de las islas más pequeñitas del Caribe pero también una de las más visitadas y es que tiene playas muy bonitas, ideales simplemente para relajarte pero también cuenta con algunos atractivos como sería la liberación de tortugas que se da en una temporada del año también se ofrecen distintos tours por la zona y por supuesto cuenta con el Parque Garrafón yo aquí la verdad es que sí la tomé como un destino para relajarme lo cual también si lo hacen como yo les va a reducir costos porque realmente solo será el tema de comidas porque al ser una isla tan pequeña básicamente podemos caminar por gran parte de esta pero si quieren algo más cómodo también recuerden que aquí la renta de bicicletas y de carritos de golf es bastante popular solamente que ahí ya quedaría sumarle más a su presupuesto pero como llegué desde Cancún hasta Isla Mujeres es súper sencillo desde Cancún simplemente hay que llegar a la estación de ferries de Puerto Juárez de Ultramar y ahí comprar tu boleto que por 380 pesos mexicanos o menos de 20 dólares estadounidenses es redondo y con el cual harás el recorrido de manera súper cómoda en cerca de 20 minutos si hay otros puntos de salida más cerca de la zona hotelera de Cancún para tomar este ferry sin embargo no se los recomiendo por dos razones y una tiene que ver con el costo que es mayor pero además el tema de la frecuencia además si sumamos que actualmente vivimos tiempos complicados donde haya foros controlados haya incluso algunas paradas que no se están realizando y por eso les recomendaría este punto para que obtengan el costo es muy fácil llegar desde la zona hotelera únicamente puedes tomar un taxi por unos 350 pesos o lo que yo hice y lo más barato es tomar uno de los microbuses que por 12 pesos te dejan aquí hay dos alternativas uno de ir al centro y a partir de ahí tomar otro que te lleva al puerto pero si eres paciente sí hay un autobús blanco que pasa por la zona hotelera y que te deja directamente en el puerto a mí no me tocó esperarlo tanto fueron cerca de 10 minutos para ya tener el trayecto directo y de esta manera fue súper barato llegar a esta estación y fácil desde Isla Mujeres ya me encuentro en Playa del Carmen lugar que quizá reconocieron por el famoso arco que se encuentra a mi espalda y bueno básicamente para llegar desde Puerto Juárez que fue donde nos dejó el ferry tenemos dos grandes alternativas y bueno una sería tomar el transporte público combinando un autobús que te deje en la central de autobuses de Cancún y a partir de ahí tomar un ADO que te deje en este destino y la verdad esta alternativa es bastante económica te saldrá sobre 100 pesos mexicanos o 5 dólares estadounidenses opción más cómoda pero también más costosa será esa que consiste en tomar un taxi o transfer privado que te traiga desde el puerto directamente aquí y ya te deje en tu alojamiento ahí el costo si va a ser un poco más complicado y puede ser desde 50 dólares estadounidenses o mil pesos mexicanos hasta 100 dólares o 2 mil pesos mexicanos ya iba a depender mucho de tu capacidad de negociación de la hora en la que llegues y por lo tanto del tráfico de cuántas personas sean, cuántas maletas así que por eso pueden ver que ya es un poquito más variable sobre todo cuando te enfrentas a la negociación con los taxistas que se encuentran justamente en Puerto Juárez y ya les decía estas son las dos grandes alternativas pero por supuesto que encontraríamos otras como la renta de automóvil o incluso venirnos en un colectivo desde el centro de Cancún y ahí todavía el costo se reduciría pero me quise ir con dos de las más cómodas y sin considerar el automóvil porque en esta ocasión no lo estamos tomando en cuenta pero ya saben que si están interesados en rentar el auto podrían hacer esto exactamente igual a como se los estoy indicando y simplemente se evitan los transportes y toman su automóvil pero ya estando aquí en Playa del Carmen les decía que nos alojaremos cuatro noches porque por su ubicación geográfica lo vamos a tomar de base para otros tours y específicamente me estoy refiriendo al que se realiza a Chichen Itza una de las maravillas del mundo ubicada en el estado vecino de Quintana Roo otro tour que no te puedes perder cuando estás en Quintana Roo sería el que se realiza a Holbox lugar donde me encuentro ya y la verdad es que yo pensaba que venir en un tour de un solo día era un poco una locura por las distancias que veía sin embargo está bastante bien optimizado y la verdad es que se disfruza incluso tienes tiempo libre para andar en bici meterte a nadar pasear por este lugar y la verdad es que este tour yo lo consideraría uno de los básicos después de haberlo realizado no únicamente te incluye Holbox sino que visitas también un ojo de agua una isla que es una reserva natural que de verdad está preciosa y por supuesto la visita aquí lugar básico de este tour y bueno ya finalizando te regresan a tu hotel ya sea en Cancún o Playa del Carmen así que sin duda para mí sería otro imperdible y finalmente yo les decía que algún parque del grupo Escaret y bueno para una primera visita sin duda recomendaría el principal el que lleve el mismo nombre el que es más grande y donde encontraremos tanto actividades acuáticas como culturales y creo que eso gusta mucho sobre todo al público extranjero pero también nacional así que por eso va mi recomendación pero si ya estuvieron en la zona ya lo conocen o quieren algo con más aventura bueno también el mismo grupo tiene otros parques muy famosos como sería Xelha y bueno por eso se los pongo también como alternativa y ya vieron cómo son los otros tours a grandes rasgos pero yo cuento con videos de cada uno de ellos para que pueden ver los costos cómo es desde que te recogen mucho más detalle así que pueden consultar esos videos así como el que tengo ya disponible sobre cuánto cuesta visitar Playa del Carmen y qué actividades se pueden realizar para quienes quieran saber qué harían en ese día que les queda en este destino siguiente parada de este recorrido y ya me encuentro en el mismísimo cielo y es que así se le conoce a esta área de Cozumel para llegar a Cozumel se puede venir en una excursión de un solo día o también está la alternativa de quedarte a pasar por lo menos una noche como les propongo en esta ruta pero que sepan que están las dos opciones lo que sí te recomiendo es que tu punto de llegada y salida sea Playa del Carmen para que así no pierdas mucho tiempo en trayectos y es que ahí vamos a encontrar la estación de ferry donde podemos comprar el trayecto y de vuelta también con ultramar como lo hicimos con Isla Mujeres por 500 pesos mexicanos y también son abiertos los boletos con lo cual podemos usar cualquier horario de ida o de vuelta y yo sé que muchos reconocen dónde me encuentro y es que en una nueva parada ya estoy en Tulum mi siguiente parada desde Playa del Carmen pero como llego de Playa del Carmen a Tulum bueno muy sencillo una de las formas más económicas y prácticas es tomar un autobús ADO que por cerca de 100 pesos mexicanos o 5 dólares estadounidenses te deja en una hora aproximadamente desde la quinta avenida al centro de Tulum sin embargo lo siguiente dependerá de dónde te alojas ya que hay dos grandes áreas en Tulum por una parte si estás en el área del centro quizá hasta puedas llegar caminando a tu alojamiento yo en un viaje pasado así lo hice sin embargo si estás en esta zona de playa ahí sí son cerca de 20 minutos en automóvil y quizá lo más cómodo sea terminar pagando un taxi solo que ahí sí la negociación va a estar complicada te terminan cotizando de 200 a 500 pesos mexicanos es decir de 10 a 25 dólares estadounidenses y bueno puede llegar a subirnos bastante el precio como ven otra alternativa sí sería tomar colectivos existen nos ahorraríamos un buen dinero pero bueno son un poco complicados si traes mucho equipaje si quieres llegar pronto a tu alojamiento y considerando que muchos colectivos no suben a ningún pasajero que lleve equipaje lo que vamos a considerar si estás en zona hotelera que es muy probable es pagar 300 pesos mexicanos así que si vas compartiendo con alguien tocaría 150 pesos por persona es decir 7.5 dólares estadounidenses por cada uno de los trayectos ahora más cómodo pues podría desde Playa del Carmen pagar un taxi o un transfer privado que me trajera de hotel a hotel pero ahí el costo sí va a superar los mil pesos mexicanos o 50 dólares estadounidenses y realmente debo advertirles que Tulum es un destino mucho más costoso que Playa del Carmen en cuanto alojamiento y alimentos sobre todo si estamos pensando en quedarnos en esta zona de la playa en el centro todo es mucho más económico pero ya esta área comienza a tener algunos hoteles exclusivos boutiques que sí nos pueden elevar un poco el presupuesto pero que sepan que existen las dos opciones para todos los presupuestos y que también vamos a seguir encontrando hostales para quien solo quiera buscar su cama en una habitación compartida y así economizar al máximo desde Tulum es momento de tomar nuestro transporte en esta ocasión nos vamos a ir hacia Bacalar aquí el trayecto ya va a ser de más de dos horas y se va a elevar a 300 pesos mexicanos o 15 dólares estadounidenses el ADO que nos deja desde el centro de Tulum y nos va a dejar en el centro de Bacalar en Bacalar podemos caminar a nuestro alojamiento si estamos cerca de la laguna y en el caso de Tulum ya saben que nos tocará sumar todavía algún transporte si es nuestra forma de llegar hacia la estación de ADO y ya me encuentro en nuestra última parada de esta ruta que es Bacalar un pueblo mágico en toda la extensión de sus palabras y es que tiene unos colores su laguna que es su atractivo más famoso que sin duda enamora más de uno un paseo por la laguna por sus cenotes por su centro histórico sería algo de lo que puedes hacer en Bacalar pero fácilmente lo puedes recorrer en un solo día por lo tanto si está en tu interés podrías ir a visitar también el pueblo de Mahahual ubicado a poco más de una hora desde Bacalar solamente queda verlo en el mapa para darnos cuenta que no tendría ningún sentido volver hasta el aeropuerto de Cancún y es que el aeropuerto de Chetumal ya se encuentra a menos de una hora y termina siendo la mejor alternativa para regresar al lugar que deseemos en mi caso yo conseguí mi vuelo hacia Ciudad de México en 500 pesos hace justamente dos años obviamente es un precio muy económico que difícilmente encontraremos pero lo importante es que sepan que si hay muchos vuelos directos desde Chetumal a distintas ciudades del mundo y aquí mi ruta actualizada de dos semanas en Quintana Roo sin embargo si todavía quieres más detalles estos los vas a encontrar en la guía escrita de munducos.com que acompaña este video ahí te enlazo a hoteles recomendados que van con los costos descritos así como actividades tours y todo lo demás que puedas llegar a necesitar también es importante que consideres que este video se realizó en julio del 2021 con lo cual si lo ves en años posteriores puede ser que los precios hayan subido y por lo tanto es importante que revises previamente finalmente si todavía cuentas con más tiempo en la zona y en realidad quieres volverlo una ruta que te lleve por toda la península de Yucatán y en la cual puedas conocer los estados de Campeche Yucatán y también Quintana Roo también ya cuento con esta guía escrita y si quieres que realice el video a detalle déjamelo en la sección de comentarios y bueno espero que esta información les haya servido ya saben que ahora me encuentro visitando la Riviera Maya así que los voy a estar llevando por distintos puntos muy básicos que deben de considerar cuando visitan esta zona además de que ya tengo muchos videos enfocados en Cancún Playa del Carmen Holbox y muchos sitios más de la zona así que si están organizando su viaje por aquí no dejen de visitarlos porque les aseguro hay mucho más de esta área de México muchos más detalles recuerden que lo pueden encontrar a través de mis redes sociales me encuentran como munducos en todas ellas y por supuesto aquí los dejo con el tiktok del día que también me encuentran como munducos te gustaría dormir en un tipi en la playa pero con todas las comodidades de un hotel en Selina Isla Mujeres es posible cuentan con un área de pequeñas tiendas ideal para el viajero aventurero que busca la comodidad de tener todo lo que necesita y hasta un poco más cuesta desde 1500 pesos mexicanos o 75 dólares por noche con capacidad para dos personas y en la playa Gracias por ver el video.